Hola, hola, ¿qué tal a todos? El regreso de México a la Copa América parece estar más cerca de lo que pensábamos. Este año se jugará la Copa América 2021 y tenía contemplada la participación de Qatar y Australia, ambas pertenecientes a la Confederación Asiática. Pero recientemente dieron a conocer que no podrán participar debido a que se empalmarán algunos partidos de la eliminatoria mundialista, ya que se realizaron ajustes por la situación de la contingencia del coronavirus. Es por ello que aún está la posibilidad de que Comebol invite a dos selecciones que puedan reemplazar a estas combinadas asiáticas, de tal manera que puedan confirmar los 12 equipos que participen en la Copa América de este año. Y sin duda, bueno, México, que ha participado ya anteriormente, al igual que Estados Unidos e incluso Jamaica, Costa Rica, podría regresar si Comebol así lo considera y decide continuar con la calendarización que ya tenían, la participación de dos selecciones e invitar a dos combinados más. Podría ser México uno de ellos y probablemente por ahí Estados Unidos también o alguna otra selección. Eso sí así lo determina la Comebol o podrían optar por no invitar a ninguna selección este año y continuar con su torneo solamente con 10 selecciones. Esto, bueno, puede ser una muy buena noticia para México, para ver al combinado nacional en la competencia sudamericana. Sin embargo, hay que recordar que este mismo año, al igual que cada dos años, México debe participar en su confederación compitiendo por la Copa Oro. La Copa Oro que se estará jugando de igual manera durante este verano y que por lo tanto debe ir su equipo principal, el equipo A, por esta competición. Aquí, si llegara a ser invitado México, tendría que disponer de algún equipo B, de algún equipo plagado de jóvenes, de tal manera que pueda participar en estas competiciones. Como es bien sabido, CONCACAF le exige a sus selecciones, esto derivado de las participaciones que ha o había tenido México en la Copa América, que vayan con sus mejores equipos, con su mejor plantel. Así que, si llega a ser invitado México, debería, estará enviando a un plantel alterno con muchos jóvenes, con alguno que otro ya consagrado, o algún, principalmente, jugadores de la liga local, de la liga MX. Está esta oportunidad, si es que Conmebol decide continuar con el calendario que ya tienen hasta el momento, donde estarán participando o estarían participando las 12 selecciones, las 10 de Sudamérica, más dos invitados, que en este caso eran Qatar y Australia, que acaban de informar, informaron recientemente que no podrán participar por esta situación del calendario para la calificación al Mundial. Así que, esperemos noticias, seguiremos esperando ver qué dice la Conmebol, si llegan a invitar a alguna otra selección, si consideran a México, o si continúan con el torneo solo con las 10 selecciones pertenecientes a su confederación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deba regresar a México este año? ¿Regresar con un equipo B, con un equipo alterno, como lo había venido haciendo en los últimos torneos? ¿Creen que México compita, pueda competir, pueda pelear, por lo menos para pasar a la segunda fase del torneo de la Copa América, en caso de que sea invitado? ¿Quieren que México regrese? Comenten, los leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!